¡Vivo! 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 Ciudadanas y ciudadanos, venimos aquí como representantes populares, como representantes de muchos televidentes que hemos crecido con el Canal 11, Canal Cultural de México, que nos hemos formado con este canal desde finales de los años 50, y que he recibido innumerables mensajes, correos, tanto al teléfono celular como a los correos de Cámara de Diputados, en los cuales se me está expresando la indignación por los cambios que el señor Sariñana ha impulsado en este canal orgullo de la nación mexicana. No es posible que sin tomar en cuenta los derechos de los televidentes se esté transformando una programación para darle un sesgo comercial. Me adhiedo a la exigencia que han planteado a lo largo de estos correos y el día de hoy quienes han congregado aquí, para que se restituya su horario al programa Primer Plano. ¡Qué bueno que la comunidad intelectual de este país les hizo ver del graso error que estaban generando con la anulación prácticamente de la presencia de la extraordinaria Cristina Pacheco, que la voz al pueblo de México, a través de sus dos programas. Y sí estamos aquí para exigir que en efecto, al igual que el otro canal que tiene el gobierno, se abran aquí también las puertas al televidente para que pueda normar la programación, que se escuche la voz del televidente, que se discuta la política de comunicación de un medio que debe de ser eminentemente cultural. Ya tenemos suficientes medios espurios comerciales, ya tenemos suficiente telebasura, como bien se ha dicho aquí. No queremos que este canal, que es el canal insignia de una institución forjada por el mejor presidente de este país, y escuchaba yo cuando venía al compañero Proilán, y estoy totalmente de acuerdo en reconocer que el Instituto Politécnico Nacional es el gran legado del general Lázaro Cárdenas del Río. Y este insigne mexicano jamás, jamás permitió que el lucro afectara a los proyectos de gobierno, y jamás hubiese permitido que el lucro echase a perder lo que fue un ejemplo, un paradigma en América Latina, desde finales de los años 50, como fue el Canal 11. Por la memoria de todos aquellos hombres y mujeres que formaron con su esfuerzo y su trabajo, esta opción de televisión cultural de este país, exijo al señor Sariñana de marcha atrás a este proceso de comercialización que es la nación televisiva, y que permita que seamos los televidentes los que propongamos los cambios a este canal que es del pueblo, que no es de él, y mucho menos de el presidente, el presidente espullo de este país. Este es un canal popular y así lo vamos a estar defendiendo. Con el respeto que me merecen mis representados, me adhiero a la exigencia de renuncia que están planteando aquí, para que el señor Sariñana se dedique a lo que sabe hacer y deje en manos de los trabajadores del canal, del Instituto Politécnico Nacional, hacer las cosas como lo saben hacer. Mi respeto a todos y cada uno de los trabajadores que han sido víctimas de una política sistemática de estar en contra de los derechos laborales a los que tienen ustedes que estar defendiendo. Mi respeto a todos y todos los televidentes que lograron reposicionar los programas de Cristina Pacheco y mi respeto a todos y cada uno de ustedes para que sigamos exigiendo restitución a su horario habitual del programa primer plano, la recuperación del espíritu original que le dio origen al canal 11 y la renuncia del señor Sariñana. Gracias.